¡Suscríbete al canal! 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 con las nuevas tecnologías? Sí. A ver, ¿tú qué piensas? Es que, también lo que ha dicho Julián, depende de cómo se utilicen las nuevas tecnologías, porque pueden estar enganchados todo el día a redes sociales y estar 5 minutos con los ejercicios de ver qué me habéis mandado. Vale. Por esa regla del 3, la comida también es negativa, también es algo malo, ¿no? Porque si yo hago un mal uso de la comida, es decir, si yo selecciono alimentos que no me ven bien o como en exceso, me puede acabar generando problemas, incluso una enfermedad, ¿no? Por esa regla del 3, yo podría decir que la comida es algo negativo. A ver... Luego, las nuevas tecnologías, el justicio, no tienen por qué ser algo negativo. Lo que es negativo es el uso que nosotros podemos hacer de ella. Pero es un poco injusto que porque yo hago un mal uso de las nuevas tecnologías, diga que las nuevas tecnologías son malas, ¿no? No he dicho 100% que sean malas, solo he dicho que me estoy dudando ahí. Estás dudando. Vale, ok. Que yo pienso que todo es bueno si no se abusa. Y también pienso que, por ejemplo, si nos pueden ayudar... A lo que has dicho tú... A aprendimiento académico. A aprendimiento académico. A aprendimiento académico porque, por ejemplo, cuando yo tengo alguna duda o algo, me dice mi padre, te recuerdo antes que yo tenía que ponerme a buscar esto en el diccionario y ahora tú lo escribes en Google y ya te lo buscas y te ayuda a comprender algo. O un vídeo de gente que se graba haciendo cosas y te enseña a hacerlas. Vale. Y si yo quiero realmente, se me voy a hacer un vídeo. Vale. Fijaros. Los videojuegos. Los videojuegos, por ejemplo, es algo que entre los adultos tiene muy mala violencia. Normalmente, suelen decir que los videojuegos, pues, no ayudan, sino todo lo contrario al aprendimiento académico, que hace que la gente esté más violenta, que hace que la gente no se relacione. Fijaros, yo he encontrado estudios que vinculan el uso del videojuego durante la infancia con un desarrollo de la capacidad visual y especial mayor que la gente que no juega. He encontrado que la gente que mejor rendimiento académico tiene coincide con aquellas personas que tienen un ordenador personal en casa. Por lo que es lo mismo, que las personas que más repiten coinciden con aquellos que no tienen un ordenador personal en casa. Ojo, esto no me permite decir, para probar necesito un ordenador y si no tengo un ordenador no lo voy a probar. No, pero me impide que digas que el uso de las nuevas tecnologías va a hacer que yo tenga un peor rendimiento académico. ¿Sí? Vale. Ahora, me gustaría que trabajaseis un poco los cuadernillos que tenéis delante. Hay algo muy importante y es que el taller lo estamos haciendo de forma colectiva. Este cuadernillo está pensado para hacer individualmente. Me gustaría que no compartierais vuestras respuestas con la gente que está alrededor. Porque entonces se le irritó un poco el objetivo de la actividad. En la parte de abajo del cuadernillo viene el número de ID. Eso lo relleno yo. En la fecha ponéis que es 4 de noviembre del 2016 y en el centro del ID. Si tenéis alguna pregunta, levantéis la mano y yo os voy a acercar para resolver vuestras dudas. Intentadnos no acercos en voz alta porque entonces molestamos al reto. Gracias. 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 Gracias.